1850 es un grupo de medios dirigido al segmento joven y adulto joven de la población con una producción vanguardista estamos comprometidos con la personalización del contenido posicionándonos como un medio de alta afinidad y alcance así como efectivo y confiable para optimizar y garantizar la inversión de nuestros anunciantes con base en los hábitos de entretenimiento e interacción de nuestra audiencia desarrollamos dos horarios de programación específicamente diseñados para ser atractivos y estimulantes para el público objetivo según su edad y estilo de vida horario atareados de 2 de la tarde a 7 de la noche hay un horario especial para adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años con programas en vivo temática musical cultura pop y alta interacción el contenido está generado en base a la demanda juvenil de entretenimiento por las tardes la mayoría de ellos estudiantes de colegio y universitarios usuarios activos de redes sociales y buscadores de tendencias con este perfil de audiencia atareados se convierte en el espacio ideal para marcas que buscan generar tendencias horario de codificados a partir de las 7 de la noche la programación de 18 50 televisión se enfoca en los adultos jóvenes de 25 a 35 años la franja de codificados está dirigida a un grupo objetivo de poder adquisitivo que busca contenido de alto nivel entretenimiento e información así como marcas que sean opciones de consumo el cual evalúan constantemente el público adulto joven genera sus propias tendencias por lo que el despliegue de opciones en este segmento cautivo incrementa el impacto y posicionamiento espacio de responsabilidad social para 18 50 como corporación comprometida con la sociedad es importante generar espacios que promuevan el bienestar común y principios de ciudadanía todo esto a través de la premisa más importante ser un medio de comunicación que promueva líderes y agentes de cambio para formar informar y entretener 18 50 televisión radio y plataforma digital un concepto totalmente diferente